Música Estas confundida y mal de la cabeza Y yo no pienso perdonarte y ni aunque te arrastes me duele tu pena No eres de mi gracia y ni aunque no fueras Contigo no voy ni a la esquina y ahora me disculpas pero alguien me espera Estás equivocada, ya no siento nada, te logré odiar Es tu cruda realidad, acepta el aire a mi y déjame en paz Busca la basura, orgullo arrogante, los besos, las caricias y construyete un amante Busca la basura, tu idea brillante de haberme dejado y vete por donde llegaste De cuando haga que yo soy para ti tan importante Estas confundida y mal de la cabeza Y yo no pienso perdonarte y ni aunque te arrastes me duele tu pena No eres de mi gracia y ni aunque no fueras Contigo no voy ni a la esquina y ahora me disculpas pero alguien me espera Estás equivocada, ya no siento nada, te logré odiar Es tu cruda realidad, acepta el aire a mi y déjame en paz Busca la basura, tu orgullo arrogante, los besos, las caricias y construyete un amante Busca la basura, tu idea brillante de haberme dejado y vete por donde llegaste Busca la basura, tu idea brillante de haberme dejado y vete por donde llegaste Para ti